Si no querés te vamos a regalar un fragmento del Fantasma, una obra creada por Javier Villafañe, interpretada por la compañía de los Anónimos, que en este caso está presentada hoy por Carolina y Juan. Así que, si ya andás por ahí, me imagino que estarás conectada a Radio Sónica en tu app o en tu internet. Así que ahí va, además del feliz cumpleaños, este regalo de la compañía de Titiriteros. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. ¡Público! No te asusté, público. Verás a un fantasma que ríe y camina como el más auténtico de los fantasma y habla la difícil y enmarañada lengua de fantasmería. Pública, no te aceptes, pública, como este, son todos los fantasmas del mundo. Yo sé que aquí, entre los escucha, hay presente un hombre que vive acosado por la sombra de un fantasma. Y vez pasada llegó a decirme, varón, varón, usted sabe lo que es un fantasma. Un fantasma es un alma en pena con un manto negro. Por favor, hágame usted reír. Amigo mío, un fantasma es un alma en pena con un manto negro. Abra bien los ojos, amigo mío, y usted verá lo que es un fantasma. Público, no te aceptes, público. Verás a un fantasma. Música de retirada, maestro. Música de introducción. ¡Qué lindo sueño soñabas! Más despierta que dormida Y hoy viudita en la noche y mal casada en el día Da pena, mujer, da pena ¿Cómo se fue la alegría? Maldito sea el fantasma que se cruzó en nuestras vidas Le echaré una maldición, quisiera verla cumplida Que lo muerdan los piojos y lo piquen las ladillas ¿No sabes que los fantasmas al que maldice castigan? Si él se llenara de bichos, seguro que a vos te pican Maldito sea el fantasma que se cruzó en nuestra vida Me tiene andadas mil noches Camina que te camina Irme de la plaza al río Nadarlo de orilla a orilla Sumar estrellas a sientas Restarlas y dividirlas Y me hace pasar las horas en el bosque De rodillas Y mientras yo Me fatigo él aquí En la casa mía Te espanta con su presencia Y tú Tú tiemblas como una niña Cuando me obliga a salir Y tú te quedas solita ¿Qué te hace ese fantasma? ¿Qué te dice vida mía? Se detiene en un rincón De allí muy quieto me mira Después se pone a bailar Meneando la rabadilla Con la cabeza en el suelo Y las patas para arriba Baila que baila el fantasma Baila hasta que llega el día Y en lo mejor de su baile Suelo quedarme dormida ¡Oh, maldito sea el fantasma! ¡Que nos robó la alegría! Maridius, maridius Us preparus us partidia ¿Qué dices señor fantasma? ¡Ay, que prepares la partida! Señor fantasma Ya salgo Y haré lo que usted me diga Caminas derechos Y doblas Doblas segunda esquina Anados cruzas o río Lo cruzas de orilla a orilla Después miras as estrellas Las contas mientras as miras Al llegar a veinte mil Comenzas a dividirlas De nuevo usted vas a agua En nadas de peito arriba Siempre el ojo en las estrellas Restando as divididas Y te volves a tu casa Caminando Caminando De rodillas ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, esa música otra vez, no! ¿Qué es esto? ¡Por favor, no bailes! ¡Ay, no lo puedo evitar! ¡Es más fuerte que yo! ¡Ay, yo tampoco! ¡Tienes que decir basta! ¡No lo logro, no lo logro! ¡Di basta! ¡No logro dominarme! ¡Basta, basta! ¡Ay! Si no cumples lo que él dice Corre peligro mi vida No Señor fantasma Me marcho ¿Y tú? No le temas Alma mía ¡Bú! ¡Bú! ¡Maridius! ¡Bú! 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 ¡Maridius! ¡Bú! Se fue Ya estamos solos, querida Ay, ese disfraz de fantasma Me da miedo Y me da risa Cierto, la capa ¡Qué distraído! Escuchando a tu marido Oí lo que te decía Que estás viudita en la noche Y mal casada en el día Y maldijo a los fantasmas Que te roban la alegría Si tú supieras, mujer ¿Qué de mujeres te envidian? ¿Y cuántas sueñan en sueños Con fantasmas que acarician? No Si eres feliz Muy feliz ¿Quién goza de tanta dicha? Bien casada en la noche Y bien casada en el día Que en las 24 horas Ni una sola estás viudita Disculpe, disculpe, señor fantasma Disculpe Vení acá Ponete la capa ¡Bú! Maridos ¡Bú! Disculpe, señor fantasma La interrupción Está la noche llovida ¿Cómo contar? Las estrellas Restarlas y dividirlas Y en el cielo tormentoso No hay una Una sola estrellita Eh... La gota de agua Contas as gotas Da agua Todas as gotas Caídas Y a río Lo cruzas Tres veces Tres veces De orilla a orilla Es que duras Estaban las aguas Estaban duras Y frías Aunque as aguas Estén duras Te pegas a zambullida No No, otra vez No No, no te subas al trencito No puedo evitarlo No 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 me haga eso Sambandarma No me haga eso Señor fantasma Salgamos de la ronda Di, basta 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 Por favor Basta Espera Mi corazón Aún no te vayas Al río Debes cruzarlo Diez veces Diez veces De orilla A orilla ¡Bú! Maridius ¡Bú! ¡Bú! Hoy Voy a espiar por la ventana Para ver bailes de fantasmería ¿Cómo? ¿Cómo hará el fantasma Para bailar con las patas para arriba? ¡Shh! Vamos a ver Quién la encuentra Se me ha perdido una liga Rodando Se fue rodando Ayer mientras me vestía Me acompañas tú si quieres Si no La busco solita Cayó abajo de la cama No hay luz en la pieza mía A oscuras la buscaremos Si no está abajo Está arriba Bueno Un aplauso acá para los chicos Muchísimas gracias Muchísimas gracias por traernos Este ratito de arte Acá Este programa Que tanta falta nos hace El arte está en todas partes Gracias a ustedes Y creo que está bueno que también esté en esta audición Con la presencia de artistas como ustedes De Titiriteros En este caso Que seguramente tendrán mucho para charlar acá ¿No, Dani? Sí, seguramente Con un texto Perdón Con un texto De Javier Nada más y nada menos ¿No? Cuando antes hablabas vos con Gaby Golberg Sobre Digamos la calidad La calidez ¿No? De Hugo Este Bueno Un poco en esa misma sintonía Este Aparece también aquí Javier Villafañeca A través de la compañía De Titiriteros Y Bueno Un poco Nos interesaba También conocer Cómo se originó la compañía Este Un poco El recorrido que viene haciendo En esa andariga Tal vez que tengan también ¿No? Qué bueno Quiénes son los interates Además Si se puede decir Porque como son anónimos Por ahí No se puede No personajes Este Bueno Un poco por ahí Iba las ganas del relato Y de la charla con ustedes ¿No? Qué linda pregunta Nos remite al origen de la compañía Igualmente Me quedé con ganas De contarles algo De la obra De Javier Villafañe Que acaba de suceder Que en realidad Les mostramos un fragmento Nada más Se quedaron con las ganas Del final Digamos Y bueno Es una obra Que Que la veníamos haciendo Hasta ahora Como ven Por la trama que tiene El conflicto que muestra Para adultos Y últimamente La empezamos a hacer En escuelas secundarias Dentro de El dispositivo Digamos De teatro Debate Entonces Empezamos a Representar la obra Hacer el momento De representación Después Abrimos Un espacio De debate Con los chicos Y las chicas Y por último Proponemos Distintas resoluciones Al conflicto Donde tenemos la obra En una parte Específica Que es Donde suponemos Que se origina El conflicto Y Les proponemos A los chicos Y a las chicas Que inventen Otros finales Ah que bueno Y esos finales Después Los actuamos Muchas veces Con ayuda de ellos También Mirá Lindo Linda Así como sorprendente Como una actividad literaria En todo su esplendor Porque Bueno También el hecho De poder imaginarse Uno Desde lo personal Que final le daría Tiene que ver Con meterse también En En los personajes Y en la En la trama De la obra Claro Nosotros Empezamos a hacer esta obra Que De alguna manera La elegimos Nada más que por haber sido De Villa Fania Y porque nos gustó la obra La empezamos a hacer Hace más o menos Cuatro o cinco años Cuando todavía No estaba Tanto entre las bocas De nosotros El Ni Una Menos Entonces Más adelante La empezamos a hacer Y nos pareció Que la teníamos que hacer Con algún tipo De responsabilidad Y que no valía Solamente hacer la obra Sino que también Hacía falta El momento De debate Y Ah Y otro detalle Es que esta obra La escribió Villa Fania En el año 1936 Así que bueno Y chicos ¿A partir de qué edad? La ven O sea Ustedes ¿Es todo primaria? ¿Cómo ¿Cómo lo trabajan? Sí Nosotros en general Trabajamos con varios niveles Esta obra Hasta ahora Dentro de la escuela La hicimos solamente En secundaria En otros niveles Hacemos otras obras Y otras propuestas Perfecto Un poco Por lo que vos decís Hay una Primer respuesta A cómo seleccionan Las obras Que tiene que ver Bueno Con el gusto Particularmente De ustedes Evidentemente Es el ingrediente Primero que aparece Pero Luego en la representación Seguramente aparecen Otros aspectos Otros ejes Por el cual siguen Seleccionando la obra Que es un poco En este caso La participación O el involucramiento De pibes y pibas De nivel secundario Pero seguramente Irán apareciendo Otros que van confirmando Esa selección Sí, un poco En esa selección Además de Pensar que obras Queremos actuar Nos va pasando Un poco De ver Qué pasa Dentro de las escuelas Que es un poco El trabajo Que empezamos a hacer Hace algunos años Nosotros somos Profesores de nivel inicial Armamos la compañía Con otros profes Con otras profes La compañía Se llama De titiriteros Porque tiene De titiriteros anónimos Porque tiene un origen Dentro De un grupo de trabajo En un jardín Con dificultades Y con ciertas Conflictividades Cotidianas Que hacían un poco Denso el trabajo Una forma de aligerarlo Fue como decía Elena El aportar arte Los viernes O algún tipo De manifestación O expresión Los viernes Al final del día Y para que no haya Timideces O recelos A la hora de actuar O contar cuentos Dijimos que éramos anónimos Así podía participar El que quisiera Detrás del retablo Sin tener que decir Quién era de los maestros Entonces Ese fue un poco El juego Después Nos fuimos de esa escuela Nos juntamos con gente En otros ámbitos Teatro de variedades Amigos Y conocidos De otros lugares Dándole formas nuevas A la obra Y dándole formas nuevas A la compañía Entonces De alguna manera Cuando empezamos a entrar A las escuelas Con más frecuencia Lo que nos preocupó Fue No tanto La selección Del repertorio Sino La confección De Le decimos De alguna manera Dispositivos Que nos permitan Que ellos están requiriendo Y un poco Eso también Eso nos pasa Dentro de las escuelas ¿Y cuáles serían Mirá? Mira sobre la elección Medio que vino sola Nosotros decidimos En algún momento De estos encuentros Que teníamos En este jardín Que te contaba Juan Facundo Que bueno Nos empezamos a juntar Y a reunir Y a buscar maneras Y nuevos caminos Que nos ayudaran A transitar De alguna manera Con más Diviandad El día a día Y el cotidiano Tuvimos claro Que queríamos Trabajar con el arte Y que el arte Sería lo que nos mostraría Ese camino Este Pero los títeres Fueron llegando solos No sabría decirte Quién nos Este Quién nos mostró Ese camino De alguna manera ¿Y quién los hace? ¿Los títeres ¿Los hacen ustedes? Tenemos varios Hacedores De alguna manera Sí Algunos los hacemos nosotros Algunos nos los prestan Y los rehacemos Otros nos los regalan Este También tiene un poco Que ver con el origen De dónde vienen Esos títeres Carolina Permiso Hacía títeres Porque actuaba Trabajaba en el teatro De joven De adolescente De niña Es joven Digamos Ahora es joven Ah bueno Perdón No me di cuenta Pasa que estamos Separados En este momento No nos estamos viendo Entonces no sé bien Cómo es No Ella hacía teatro De joven De niña Que sé decir Y Yo empecé Hacer títeres Cuando trabajaba en este jardín De alguna manera Conociendo algunas profesoras Que quisiera mencionar Como Elena Santa Cruz Como Adela Santuccio Y bueno Y compañeros y compañeras Que también nos enseñan Y en ese encuentro Y en ese encuentro Yo empiezo a hacer títeres Y siento siempre Que Carolina Traía algo de ella Que también Fueron aportes De parte de su familia Su abuela Fue una persona importante En el surgimiento De esta compañía En la elección De alguna obra En la fabricación De algún muñeco Que todavía nos acompañan Hasta hoy Eso también Encierra toda una mística Para nosotros Muy valiosa A la hora de presentarnos Frente a cualquier público Es un gran bastón de apoyo Para sentir que lo que hacemos Tiene algún sentido Yo te voy a preguntar algo Con permiso También trabajan como maestros Dentro de distintas escuelas Además de hacer La labor artística Esta que están haciendo Con los tres En estos últimos años Yo creo que Tres o cuatro Ya vinimos trabajando Únicamente Itinerando por las escuelas O sea que No como maestros Digamos Un año completo Ajá Con un grado Ni salita Digamos Pero Sí Rondando por distintas instituciones Como compañía Como compañía Sí Sí Yo también Sin ejercer como docente Bien Y además me interesa Esto de que seas maestro De nivel inicial Ajá Cuando yo me recibí Hace muchos años Adriana también No había No había maestros De nivel inicial Eran jóvenes como ahora Sí Como Carolina Eran jóvenes como Carolina Como Carolina Claro Como Carolina Como Carolina Y maestros de nivel inicial Y la verdad que Es muy necesario Que ustedes también participen Están allí Con los más chiquitos También ¿No? Sí ¿Cuál es la respuesta de ellos Cuando ustedes entran a la escuela Y cuentan estos cuentos Estas narraciones Estos títeres Estas imágenes Bueno Las reacciones Son muchas Yo las encerraría Todas dentro De la palabra magia Digamos Son Son Cosas fuera De lo común Fuera de lo imaginado Fuera de lo esperado Siempre pasa algo Que nos sorprende La tecnología No borra la magia No Y bueno Eso tienen los títeres También Los títeres Son mágicos Los chicos Son mágicos Así que imagínense Los títeres Y los chicos juntos Yo creo que aporta A la magia A la tecnología Por supuesto que depende De cómo la sepamos usar nosotros Como adultos Como artistas Como docentes Y en ese sentido también Se ajusta a la reacción De los chicos Tiene mucho que ver Con el trabajo Que logramos hacer Previamente Los chicos Siempre Nos parece Que tienen ganas De participar De las obras Y que además Siempre que entramos A una sala A un grado Siempre estamos acompañados Por los maestros Y las maestras Porque siempre venimos Con un trabajo previo Junto con ellos Así que siempre venimos Presentados O de la mano De los maestros De esos chicos Bien chicos Vamos cerrando Porque se acaba El tiempo Vamos cerrando Porque se acaba el tiempo Por supuesto Y siempre Como nos sucede Cada sábado Nos quedamos Con ganas de más De nuestros invitados Que bueno Con los que vamos Haciendo Sintonía Educarnos Así que Por supuesto Agradecerles Y agradecerles El regalo De la presencia El regalo De la magia También De la calidez Y para que también Los demás Que están escuchando Que después pueden entrar A los distintos Link Internet Y todas esas cuestiones Informáticas Tecnológicas ¿Cómo encontramos A la compañía De titiriteros anónimos Que anda yendo Por aquí Y por allá Estamos manejando Muy poco Pero estamos tratando De manejar CTA Títeres Eso es En Facebook CTA Títeres También es lo mismo En el mail Con Gmail CTA Títeres Arroba Gmail Punto com Cualquiera De los dos contactos Sirve para acercarse Y hablar con nosotros Y enterarse Por ejemplo Del trabajo Que estamos haciendo Para ir por escuelas públicas Participando De un financiamiento Que se llama Ley de Mecenazgo Que es una forma Que nosotros tenemos De apostar a la educación Pública De entrar a escuelas públicas Consiguiendo un presupuesto Por fuera De la escuela Así que si quieren Enterarse Y aportar Y ayudar Pueden acercarse CTA Títeres En Facebook Bueno Y nos seguimos Encontrando Pronto En la escuela 10 del quinto Ahí en la Villa 2924 Que seguramente Vamos a estar A partir de agosto Con la compañía De Títeres Anónimos Y Las chicoletas Que hoy no vinieron Hasta el sábado Que viene Esperemos que este programa Les haya gustado Los esperamos El sábado Próximo Con Sintonía Educar De 9 a 11 Acá por Radio Sónica Chau a todos Y todas Y gracias Chau